hola queridos amigos como estáis bueno ha pasado ya otro año ya se han acabado las fiestas y aquí estamos aquí estamos con los vídeos de la semana que sabéis que los podéis ver siempre en nuestra cajita de descripción o al final del vídeo así que empezamos con el primer vídeo una riquísima crema de zanahorias con un toque de bacon buenísima seguro que gustará a todos y también a los niños que ya sabéis que les cuesta comer las verduras a veces para el segundo vídeo tenemos un poquito de ejercicio después de estas fiestas pues bueno siempre viene bien ponlos un poquito más en forma y además de una manera muy sencilla muy sana y chenita nos enseña hoy cómo recorrer un kilómetro y medio sólo en ocho minutos ya veréis muy fácil de hacer y como último vídeo tenemos unos trucos para la casa y la cocina son unos truquitos que siempre nos vienen muy bien saber y que nos sacan de muchas situaciones que ya sabéis que son a veces un poquito difíciles pues nada solo desearos que tenéis una fantástica semana que disfrutéis los vídeos y nos vemos prontito chao amigos